Caleb Mora fue el primer atleta de Pérez Celedón que se colgó una medalla en esta edición 2021 del ciclismo de los Juegos Deportivos Nacionales. El pedalista del Valle del General conquistó la presea de plata en infantil masculino. La segunda medalla de plata fue alcanzada en la prueba por equipos en la categoría prejuvenil masculino, un gran trabajo de los ciclistas de Pérez Celedón, Brandon Fallas, José Sancho, Elías Chinchilla y Joseph Hidalgo. Un buen arranque para nuestro cantón en estas justas 2021.